hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están los saludo el día de hoy desde la tienda de soriana y les cuento que venimos a hacer un recorrido por el área de motos de esta tienda así que acompañen así que comencemos con este recorrido y les voy a mostrar esta motocicleta itálica de 125 que su precio es de 19 mil 999 pesos esta motoneta la siguiente moto tiene descuento moto itálica at 125 de 26 mil pesos a 23 mil 999 pesos la siguiente moto también tiene descuento es de la marca itálica de 24 mil a 21 mil 999 pesos efe te 150 y la siguiente moto es esta de la marca itálica también efe te 150 en 23 mil 999 pesos también tiene descuento en este momento en tienda soriana y al parecer todas las motos tienen descuento es lo que estoy viendo ahora les voy a mostrar esta moto la siguiente moto en color rojo que es ft 200 de la marca itálica de 28 mil pesos a 26 mil 999 pesos la siguiente moto también de la marca itálica w s 175 sport en 29 mil 999 pesos y esta cuatrimoto de la marca itálica también en 45 mil 499 pesos y esta cuatrimoto de la marca itálica también en 45 mil 499 pesos también tiene descuento ya que costaba 50 mil 499 pesos y de este lado también les voy a grabar estas motos que estaban a la salida de la tienda que estaban a la salida de la tienda esta cuesta 33 mil 999 dm 200 de la marca itálica y esta otra en color azul en 23 mil 999 pesos a t 125 también de la marca itálica y aquí está la misma es la misma 23 mil 999 pesos es el precio de esta moto y la siguiente moto es esta de 26 mil 400 a 21 mil 999 semi-automática es esta moto y el modelo es a t 110 viene en color rojo esta es la misma la pueden comprar hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes también de la marca itálica también de la marca itálica y aquí está otra de la marca itálica es otro modelo ft 125 t s su precio es de 21 mil 999 pesos viene en un color rojo con blanco y es también de la marca itálica esta es la misma la misma moto y la siguiente es esta moto en 21 mil 999 también de la marca itálica ft 150 en color negro su precio es de 21 mil 999 pesos también tiene descuento aquí está la misma moto y estas serían las motos que hay en la tienda de Soriana algunas con descuento y las motos que hay en la tienda de Soriana y vamos a continuar con este recorrido pero ahora vámonos a Bodega Ahorrera y aquí ya andamos en Bodega Ahorrera y vamos a ver qué motos encontramos en esta tienda así que acompaña y aquí ya andamos en la tienda de Bodega Ahorrera y aquí ya andamos en la tienda de Bodega Ahorrera y vamos a comenzar con esta moto ft 150 de 28 mil pesos a 25 mil 990 pesos esta moto AT110 AT110 también en 18 mil 990 pesos y aquí les muestro otro modelo en 18 mil 990 pesos este modelo es AT110 y aquí les muestro otra en 19 mil 990 el modelo es DT125 y vamos a continuar Boxster en 150 CC en 19 mil 899 pesos ahí están todas estas motos también tienen descuento y aquí les muestro esta motoneta que cuesta 19 mil 990 pesos y vean hay muchísimas motos disponibles para venta en esta tienda de Bodega Ahorrera y aquí les muestro esta cuatrimoto en 45 mil 490 pesos de la marca ITÁLICA y tienen dos disponibles para venta gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba vídeos compartan y denle like nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos bye